Muy buena familia, les voy a enseñar una receta que es súper fácil pero que está muy rica y sería con pechuga. Yo en este caso voy a utilizar tres pechugas de pollo, las voy a sazonar, le voy a poner sal, pimentón dulce, pimienta y orégano. Ahí puse el queso pero me confundí, lo quité y ahí me ves ya sazonando lo que es la pechuga. Y una vez que termino de sazonar la pechuga pues ya pondría lo que es el queso y el jamón. A dos pechugas le voy a agregar también pimiento piquillo porque a una a los niños no les gusta el pimiento y a otros sí, pues así que a dos le pongo pimiento y a una no. Y una vez que ya termino de rellenar lo que es la pechuga pues cuando vaya a cerrarla también la condimento, le pongo los mismos condimentos que he metido por dentro. Y ahora una vez cerrada, aparte de condimentarla, pues también le agrego trocitos de mantequilla y también le agrego queso, queso duro en este caso o semi duro, no me acuerdo muy bien. Yo usé este queso que es semi y es del lomo gallego. Y ahora lo que voy a hacer es media horita al horno o hasta que se haga la pechuga. Por ahí está Julieta recogiéndome a la cocina. Te voy a pasar limpia la mesa y por aquí estoy haciéndolo rosito blanco para acompañar la pechuguita de pollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días familia, ¿qué tal estáis? Ya hemos desayunado, nos hemos arreglado, no he hecho nada en casa, hoy paso, hoy es viernes. Y vamos a ir a los alicios o a cualquier sitio que yo vea que tenga que ir porque no encuentro eso en los alicios, pues iré a lo mejor al mirador, no sé, ya veré. Porque quiero ir a mirarles a las camas de las niñas unas fundas nórdicas porque solo tienen dos, dos para cada cama y poco a poco quiero irle agregando más fundas nórdicas porque se hace corto y para que tengan un poco más de variedad en la cama. Y como está todo ya al 70% y vi algunas muy bonitas en Sarajón por 12 euros con 99 o 15 de la cama de 90, pues quiero ir a aprovechar. Y son fundas nórdicas súper bonitas y diferentes, no la típica de Ikea, sino que tiene bordaditos, tiene pompones, tiene muchas cosas y son súper bonitas. Así que quiero ir a eso, necesito yo ropa interior y también quiero pues dar un paseillo con ellos, así ellos también salen un poquillo de casa. Hoy está el día fatal, ha estado lloviendo por la mañana, tengo todo el patio mojado, por eso miro para allá. Y así que hoy nada de piscina, ayer tampoco hubo piscina porque estuvo el día nublado y cayeron trecotas, pero estuvo nublado y con viento frío, así que tampoco ayer hubo piscina. Y nada, que llevamos un par de días ya sin la piscinita, así que los niños para sacarlos de aquí, que no estén todo el rato con la tablet, los videojuegos y demás, pues me los voy a llevar. Hago las compras que necesito y ya después vengo porque hoy toca pizza para almorzar, voy a hacer yo la pizza, la masa y todo. Y esta noche quiero hacer guisantes, pero no los guisantes que hago siempre, sino como más sencillo, solo con una cebollita picada, los guisantes, un huevito duro y los tacos de jamón serrano, algo así rapidito y ligero. Y nada familia, que nos vamos, ya si los niños grandes me ayudan con la pequeñaja, pues ya ahora haré cosillas que vaya viendo yo en las tiendas. Así que, nos vamos. ¡Qué guapa! ¡Mami, toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Pues bueno, ya estamos en casita! Son como las dos y media, a ver, son las dos y media, perdón. No, la una menos cuarto. Al final fui a Sarah Home, no encontré lo que estaba buscando, había una cosa pero no había de la otra. Fui a... Ya, ya vamos a hacer la pizza ya. Fui a Woman's Secret, no encontré ropa interior así que me gustara, pero sí me cogí un pijamita que voy a enseñar. También me cogí un jersey en Sarah, que ese lo tenía desde hacía tiempo ya en lo que era el carrito de la compra, de ahí de la página web. Y también me compré en Estradiario un vestido que me gustó, me encantó en temporada, pero se agotó enseguida. Y un pantalón maquero, y no cogí nada más. Y después cogí en el súper un par de chuches para esta tarde, porque como no vamos a salir más. Estaban los alicios, el tiempo estaba más o menos, estaba nublado, pero se estaba calentito el día. Pero ya subiendo lo que era la carretera de Teror, chispando, y el viento frío. Así que hoy es día de estar en casita, en el sofá, viendo películas, y cogí un par de paquetitos de papas y chocolate y demás. Pero bueno, les voy a enseñar las cositas. ¿Qué pasa, Yuli? ¿Me di aquí? ¿Me di aquí? ¿Me di ahí? A ver, ven aquí. A ver, ¿dónde te diste? ¿En el codo? ¿Aquí? ¿Ven? ¿No tienes nada? Sala, sala, culito de rana. Si me sana hoy, sana mañana. ¿Ves? No tienes nada, mira. Mamá, ¿mi libro está ahí? No, no, tiene que estar en tu habitación. No. Así que nada, les voy a enseñar las cuatro cosas rápidamente para ponerme a hacer la pizza. Mamá, quiero comer pizza. Sí, ya voy a hacer la pizza. A ver, en Woman's Secret me cogí este pijamita, que es una blusa así básica, en un tono como rosa amarronado. Me cogí la talla S y costaba 2,99 euros la blusita. Y el pantalón, los tenían puestos en una mesita y como haciendo conjunto. Y el pantalón es este, un pantaloncito corto, básico, de telita finita, muy fluida. Y el pantalón costó 9,99 euros y me cogí la talla M. A ver, chicas. De Sara me cogí solo una cosa, un jersey que me llevaba a usarlo. Sí, que me gustaba desde hacía tiempo, pero no lo había cogido, lo tenía guardadito ahí en el carrito, como ya les había dicho. Y es este jersey, que es la talla S y costó 9,99 euros y me parece súper bonito. Mamá, te quiero. Mamá, te quiero. Es un tono así, veis, jaspeado. Es calentito, esto ya sería para toño e invierno. Y lo que más me gustó es la parte de delante del cuello, que es así como todo de encaje. Y después tiene pues estos botoncitos aquí, forrados de la misma tela. Y ya, por último, para terminar, voy a enseñar estos pantalones paqueros que me gustaban en temporada. Pero cuando fui a cogerlos, no quedaba mi talla, solo quedaba talla súper pequeña o súper grande. Y es este, que es un estilo monfi. ¿Es mío? Sí, es de negro. Vean, les voy a enseñar a las chicas lo cual es. Les voy a enseñar la etiqueta, son de estos que son súper cómodos. El mon es de infil, la talla 36, en negro y todo lleno de margarita. Y esto es como el que yo tengo puesto ahora, que es súper cómodo, de talla alto y sueltito. Lo que es que a lo mejor no lo voy a poder usar todos los días, como a lo mejor puedo usar este, por el tema de las margaritas. Más que a mí la verdad me da igual. Si me gusta y me sienta bien, pues lo voy combinando con varios tipos de camisetas y ya está. Y después me cogí este vestido que lo tenía fichado desde que salió, pero fue ir a la tienda y me dice la chica, está agotadísimo. Y yo lo encontré, espérate Julieta. Y dije, ¿qué más me lo llevo? Es la talla S y costó 9,99. Y os voy a enseñar el vestidito, es también de margarita, pero es en un tono rojo. Es así. Este es sueltito y llega pues dos deditos más arriba de la rodilla. Y lo que más me gustó del vestido es el tema de la espalda que es de tirantes cruzaditos. Así. Así es la espalda. Y por delante es así con... ¿Estás enseñando tu peluche? Sí. Con estos botoncitos aquí y las margaritas. Uy, sí, espérate. Con estos botoncitos y después como un rojo oscuro, un rojo... Es un rojo apagado, no es un rojo vivo. Y las margaritas. Me parece que es súper bonito. Chicas. Y nada, y estas serían mis compras. No voy a comprarme nada más porque la verdad es que no me hace falta nada. Ayer hice un poquito de limpieza en el cajón donde tenía las camisetas y conseguí sacar algunas que sí que voy a seguir usando, que me gustan, que todavía están bien, que no tienen pelotillas ni nada. Y nada, que me voy a lavar las manos bien, 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 para ponerme a hacer la masa de la pizza. Así que cuando tenga la masa de la pizza hecha, pues nos vemos. Bueno, aquí tengo 500 gramos de harina de trigo, harina común. Sí. Y ahora aquí tengo agua tibia y aceite de oliva y sal. Yo también suelo ponerle... Sí. Yo también suelo ponerle levadura fresca, pero no me quedaba en este momento, así que lo voy a hacer con esto. Voy a agregarle primero lo que es la sal. Sal al gusto. Voy a remover para que se vaya mezclando bien con toda la harina. Una vez que ya tengamos bien mezclada lo que es la harina con la sal, voy a agregarle dos o tres cucharaditas de aceite de oliva. Voy a agregarle tres. Y ahora le voy a ir poniendo el agua tibia. Le vamos agregando el agua y ya vamos lo que es amasando. Yo voy a ir mezclando con la cuchara. De agua sería como unos 300 mililitros o un poco más o menos, depende de... Ustedes ya vais viendo cómo os va quedando la masa. Vamos mezclando. Pues así está la masa, la hice una bolita y ahora la dejo que como mínimo media hora que reposa. Ahora la voy a tapar con un paño y en lo que va reposando pues yo voy haciendo... La salsa que le voy a poner cebolla cortada en juliana, tomate frito y pues especies, orégano y ya está. Y ya después le voy a poner quesito y ya después le podéis agregar lo que queráis. Queso, jamón, atún, champiñones, todo lo que queráis. Así que me voy a poner a recoger el desastre que dejé por aquí. Voy a limpiar todo esto y a ponerme con la salsa. ¡Vamos! Una cebollita entera cortada en tiras. Y ahora le voy a agregar este tomate frito y orégano. Pues aquí tengo una masa ya... Bueno, una masa no, una parte de la masa ya totalmente estirada. La tengo aquí puesta en platina porque me quedé sin papel de horno, pero primero la amasé bien en la mesa. Y ya tengo la otra masa pues aquí. La voy a poner 10 minutos sin salsa y sin nada para que se haga un poquito la masa. Yuli, ¿qué pasa? Y ahora la... pues le pongo toda la salsita, el queso y todas las cositas. Y la salsita quedó así. La cebollita, tomate frito. Y la salsita quedó así. La cebollita con el tomate frito y el orégano. Nada más, no le he puesto nada más. ¡Suscríbete al canal! así no las hacía mi madre pero ahora la otra le voy a poner jamón atún aceitunas también podéis poner champiñones mira está bueno se me olvidó enseñaros la primera pizza pero ahora la segunda sí se las he enseñado esto es lo que quiero y